Voy a tocar preso en sol menor de bajo. Voy a tocar preso en sol menor de bajo. Voy a tocar preso en sol menor de bajo. Voy a tocar preso en sol menor de bajo. Voy a tocar preso en sol menor de bajo. Voy a tocar preso en sol menor de bajo. Voy a tocar preso en sol menor de bajo.